Adiós Adiós Caminos que he recorrido Ríos, montes y cañanas Tanta pera donde he nacido Si no volvemos a verlo Tierra querida Quiero que sepas Que al irme dejo la vida Adiós Dejarte pampa mía Ojos y almas se me llenan Con el verde de tus pastos Y el temblor de las estrellas Con el canto de tus vientos Y el sollozar de violas Que me alegraron a veces Y otras me hicieron llorar Adiós Pampa mía Me voy Me voy a tierras extrañas Adiós Adiós Caminos que he recorrido Ríos, montes y cañanas Tanta pera donde he nacido Si no volvemos Si no volvemos a verlo Tierra querida Quiero que sepas Que al irme dejo la vida Me voy Me voy Pampa querida Me voy Tierra 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 Tierra